Sí, esto era un viejo anhelo, nos parecía que era muy bueno primero para la ciudad y después, por supuesto, para el proyecto político que nosotros estamos de alguna manera encabezando y ni qué hablar con la gente de Villa María que a diario está en Córdoba trabajando, los chicos estudiando, que a partir de ahora tienen un lugar de referencia que se hace más que importante. ¿Qué trámites, por ejemplo, va a poder hacer la gente? Bueno, yo entiendo que además de que la gente se puede informar de lo que es Villa María, de lo que Villa María ha progresado, de los servicios que tiene y demás, creo que va a haber asesoramiento en lo que respecta, por ejemplo, a políticas que se han llevado a cabo en Villa María, como por ejemplo el Parque Industrial. Hoy hay una movida muy interesante y muy importante y hay muchas políticas en ese sentido y a veces estas no se terminan de conocer. Y bueno, Villa María en este tema y en otros temas tiene mucha experiencia porque como nuestro fuerte ha sido siempre gestionar, conocemos cuál es el lugar donde hay que ir a buscar las soluciones y cómo hay que gestionar para obtener definitivamente los logros. O sea que en definitiva creo que va a ser una oficina que le va a acercar posibilidades a la gente para conseguir cosas. De las críticas que surgió de la oposición, Héctor, ¿qué podés decir? Que en realidad dice que esto es una casa más política que institucional. ¿A quién la ciudad de Córdoba? No, bueno, no tiene sentido, reitero. Yo creo que la más beneficia es la ciudad de Villa María, que se posiciona a nivel provincial de manera importante y que puede mostrar todo lo bueno que han hecho los villamaríenses, no este proyecto político que obviamente ha colaborado de manera importante, pero lo que vamos a mostrar acá es lo que hicieron los villamaríenses, lo que hicimos entre todos. ¿Como legislador vas a estar acá en la casa? Por supuesto, como legislador pienso colaborar en la medida de mis posibilidades, yo estoy mínimo dos días a la semana, uno de ellos seguramente voy a estar... Tengo que acordar algunas cosas con Eduardo en lo que respecta al funcionamiento, pero sin duda que voy a estar atendiendo gente acá.